Lo más pronto posible adelantar los apoyos a la gente, empezando por entregarles lo que les corresponde de los programas de bienestar, adelantarles todos los apoyos a adultos mayores, a becarios… Ya han arribado aquí a Acapulco de 26 estados de la República y hasta el momento, le informo, se han censado hasta el día de ayer en la noche 20 mil 971 viviendas, registrando la afectación de los daños a las mismas, a sus servicios, la pérdida de enseres, el cultivo y ganado, en su caso, en las zonas rurales. Asimismo, también registramos a los pequeños y medianos comercios, evaluando sus daños como pérdida total, grave, medio o bajo de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. Ese es el informe, presidente. Sí, han censado más de 20 mil viviendas. Así es, estamos ya llegando a la cantidad de 20 mil 971 registros y el día de hoy seguramente avanzaremos mucho más. ¿Y cuántos promotores, servidores de la nación están ayudando? Estamos con una primera brigada de mil servidores. ¿Mil? El día de ayer mil y el día de ayer llegaron 678 y van a seguir llegando durante el transcurso del día de hoy para completar otros mil, seremos dos mil, presidente. Dos mil. Bueno, hay que avanzar y como quedamos ayer lo más pronto posible, adelantar los apoyos a la gente, empezando por entregarles lo que les corresponde de los programas de bienestar, adelantarles todos los apoyos a adultos mayores, a becarios, adelantar el bimestre, a ver si lo podemos hacer esta misma semana, esto lo vamos a complementar con la ampliación de programas de apoyo a los jóvenes, ahora pueden tener empleo muchos jóvenes en trabajos de limpieza, en jóvenes construyendo el futuro y vamos a incrementar todos los programas de bienestar, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada, como ustedes saben, hacer este trabajo.